Mr. Joe Wilson, hoy en la prueba de sangre, su tardo ser Guau, guau, cuando es chinaco, sin pinaco y muerito Sinvergüenza, donde está la hecha sinvergüenza Está matando, si o no Guau, se va a cremar, se va a prender fuego, señores Míralo, míralo, por favor Panayic, no lo hagas ¿Dónde están los aplausos? Esto es no apto para Carriaco, por favor Es no apto para Carriaco, guau, chinaco y sin pinaco y muerito Guari, Guari es testigo de este espectáculo, mira, mira, mira No te asustes, por favor Panayic Achecheñao, y achecheñao, guau ¿Dónde está la hecha sinvergüenza? Guau, controla cuántos pinatos está debajo de agua Saldrá vivo, saldrá vivo, yo me estoy asustando, yo me estoy asustando Guau, guau, guau ¿Dónde está Mario Centro? Achecheñao, y a sinvergüenza Los aplausos Atención para médicos, por favor, al costado del escenario Se asustaron pensando que sinvergüenza ya sería mujer Pero no, esto solamente lo hacen profesionales Por favor, ¿dónde están los aplausos? ¿Dónde están los aplausos, Guari? 3-1 para sinvergüenza Jiji 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 Barrio Centro Ahora sí ¿Contentos? Rússame excluencia Jiji